¡Hey que fue gente! ¿Cómo están? Espero que estemos en... Estamos en Final Tripa Y vamos a darle duro con la noche 5 Noche 5, ok Ya, por fin me van a pagar por estas semanas tan duras y... Que te cogen y... Cogen... Y es duro Este gato, ¿qué hace ese gato? También acá se aparece y tengo que esconderme ¿O cómo? A ver, ¿qué pedo? La noche 5 ¿Qué? Ay, p***, te estoy viendo, ¿eh? Uh, hola Hola, hola Hey, hey I feel like I'm being followed I saw his shattered long hair I couldn't see very well But it looked like it's holding a knife I ran as fast as I could Luckily I made it home I couldn't find out if it was male I couldn't know Mierda Uh Eh, ah no, nunca na ni nada. Se llama a unôle de usuario, en una uj respuesta. No estoy de cuanto a tiempo acabaré. Continuo escuchando pasas en mi cabeza. Digo mi hijo por encima. Se puso en un hardware. No sé si hay verdad. No sé si lo haré. Sé lo has hecho. Siempre es yo. ¡No mames! ¡Hola! ¡Hola amigo! Ay, que pu... Ay, el pato ¿Qué? Eh, pe, pe, pe Pedro, ¿qué pasó ahí? What? ¿Qué? ¿Qué si? Pues el oso estaba ahí, parado Ah ¿Cómo chingada? Me puso acá Tengo que estar viendo al oso, eh El oso se está poniendo Bueno, pues Ya te oímos, cabrón Ok, tú, pinche oso Tú, güey, que dice el party with my body Están calmando, eh Vamos a ver este güey Está duro Sí Ok Otro se va a ir, eh ¿Qué él dice? ¿Qué pedo? ¿Quién hace ese ruido? Ay, hola, ¿cómo estás, señora? Ya apareció ahí Órale Qué bonito Sí, sí No pensé que está Duro Aquí, mierda Ay, señor No voy a jugar otra vez, eh Ok Lo estoy viendo, eh Malditoso Qué pedo ¿Vieron cómo salió el vato? Vamos Vamos Mierda Por cama ¿Qué pedo? Pedro Pablo, ¿qué? Eh, eh Pues si estaba ahí Ay, no manches A lo mejor pon las cámaras Si cierran las puertas No pasa nada Ah, vamos a dejar las puertas cerradas A ver qué Acá es re-re-re-pedo Eh, se pusieron suave No me interesa Oye, amigo ¿Por qué? ¿Por qué se ponen así Tus animatronitránicos? Eh ¿Y ese güey? ¿Qué? 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ya apareció No me Pues si estaba el conejo aquí ¿Cómo pudo acá? Algo está fallando Algo está fallando En este juego Hola ¿Cómo está, señor? Ay, no manches Hola Hola ok puta como le hago eeeh como le hago aqui ok 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 no se que a ver vamos a ver otro intento a ver que onda aqui maldito titare ok que tengo que hacer aqui pues algo que tengo que hacer aqui algo tengo que hacer pero no se que es hola que haciendo todo bien joven jovenes todo bien hola que hace ok 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 no entiendo esta madre que pedro pedro que hago vamos a otro intento a ver si puedo a ver si algo no se tengo que verlo no tengo que verlo que hago le unos putazas unas putazas hombre una pinche aca 47 dales unos pipip unos tiros ok no entiendo ma no tengo que hacer ay ya se ese sonido donde estan los minijuegos o algo asi no y moco 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 ay mamá ok ok ay me ha miado no 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 y n no os il y na Está bien pinche concentrado No mames Es que no sabía qué hacer En el primer juego Una vez me salió Pero no sé si capté grabarlo No me acuerdo Y no me hizo nada Estaba acá mirándolo como ¿Qué me hace este güey? Y pues En el segundo juego Te lo tienes que poner Si no te ataca Y aquí en el tercero Yo creo que Igual no te tienes que ponerte la máscara La madre ¿Qué me ves? Hostia, tu madre Verga, ¿qué puedo? Ah, chamaco Le cambió la risa Ay no, que voz tan sexy tenía Ya son tres de la mañana Ya son tres de la mañana Se puede, a ver A ver, que ver, a ver Vamos Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Ok, ok Ya vi, ya vi Un minuto Todo bien allá ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Mames Ay me sorry ¿Qué? 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 No, no hagan así Jóvenes Me espanto Chale joven Haga su trabajo Y no estés chingando Ok Ok ¿Cuánto es la mañana? Nada Ok Vamos Creo que me mataron Por tener la cámara puesta Es por eso que me mataron Yo digo Ok Bueno, tengo que Ya casi Ya son las cinco Ya casi Ahí está ya ¿Qué se puede, mi chavo? Hay que estar atento Por si pasa algo Pura, pura Let's party with my body Party, party, party ¿Qué pedo? No, balichetos No, balichetos Faltaba Faltaba otro Minuto Para hacerlo Llega el maldito Títere Hasta que se pare La música Tengo que quitármelas Es como Vi que En los monitores Vi cuando ya se fue Me lo quité Y no Seguía la música Y ya valió Ya valió Madre todo Dale Sale Oh, lo logré Vamos Tiempo Pincha, baja ¿Te rías, güey? Si funciona La luz es aquí Mira, mira, mira Yo Yo a ti Vamos 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 Ah, si era Mike, yo Ok Mike El del primer juego ¿Se acuerdan de él? 150 dólares, güey, no mames Pinche saldo Bien Bien puto Bien puto Muy buena gente Ah, la estrellita Ay, qué bonito Se vio Ah, la H6 Vamos a F6, ¿dónde estás? Guardar No 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 se preocupe Gente Ya Lo pasé otra vez Ya Ya Tranquilos Tranquilón Ok Ay Cagué Le puse el Botón equivocado Y buena gente Hasta aquí el video De hoy De final Tripa Le paga Gustavo Y pues ya sabe Pues compártelo Bueno Ahorita Nos vemos en el siguiente video De este gran juegazo De The Rossi No sé si Ya sabe Un beso mucho Bye